Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a la entrevista a este espacio de Radio Televisión Mogán en el que conocemos personas de nuestro municipio de fuera de él y también proyectos muy interesantes como el proyecto que le venimos a presentar hoy aquí en Radio Televisión Mogán y que tiene que ver con nuestra cadena porque estrenamos nueva programación aquí en la tele y creamos desde cero junto a Natalia Yayanira un proyecto infantil del que iremos declosando y hablando en la edición de la entrevista de hoy. Pero antes que nada vamos a presentar a las protagonistas. Ellas son Natalia Betancourt. ¿Qué tal Natalia? Muy bien, gracias. Me encanta estar aquí. Y Yanira Farray. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Muy contenta, gracias. Están en las casas de ustedes porque ya han venido un montón de veces y ya las se la conocen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a ir declosando un poquito hablando de este proyecto. Hablamos de las aventuras de Super Foxy. Es un proyecto que se ha creado para Radio Televisión Mogán en el que va destinado sobre todo al público infantil y que de alguna forma, digamos, queremos pasar del papel de esos cuentos que escribió Natalia a el formato audiovisual y entretener a los niños en la parrilla aquí de Radio Televisión Mogán. Natalia, vamos al principio por si hay algún perdido. ¿Qué es Super Foxy y cómo surgió esta idea? Super Foxy es una invención mía que hice algunos hace 12 años cuando tenía niños aprendiendo inglés. Y quería mostrarle la importancia de saber otro idioma, de poder hablar más de un idioma. Y entonces, como tengo este perrito Foxy y todo el mundo le conocía, inventé Super Foxy. Y Super Foxy es el alter ego de Foxy. Cuando Foxy duerme, sale Super Foxy y tiene un montón de aventuras porque ha conocido a la cabra mágica que le ha dado unos dones. Uno que puede volar, tiene estas alas enormes y, lo más importante, puede hablar y comprender todos los idiomas de los animales y de las plantas. Y entonces, cuando hay un problema entre animales, mandan a buscar a Super Foxy. Esta idea original fue, me gusta eso, que fue creada para enseñar a los niños realmente el valor de los idiomas, pero también ayuda mucho a divulgar nuestra cultura porque hablas de paisajes de Gran Canaria, de Mogán. Ah, eso vino más tarde. Después de muchos años de quedar esto en un cajón, conocí a un chico belga, Jean Leclerc, y cuando vi sus dibujos, me impactó. Y le mostré unos cuentos que tenía escrito y él enseguida quería hacer dibujos. Y durante el primer lockdown, escribimos el primer libro de Super Foxy y lo publicamos el mismo año, el día primero de julio, que es el día de Canadá, el día nacional de Canadá, en Mogán. Qué bueno. Y ya lleva unos cuantos libros, ¿verdad? Ya tenemos cinco escritos. El primero grande, que es trece cuentos pequeños, y después cuatro más, y el quinto va a salir antes de Navidad. Ok. El sexto libro, pero el quinto de los cuantos. Este proyecto va destinado a los niños, los cuentos van destinados a los niños, y el proyecto este de Radio de Luis y Mogán también va destinado a los niños. Y alguien que conoce un poquito de trabajar con niños, ¿no? Es Yanira. ¿Cómo estás, Yanira? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un placer poder estar aquí y poder comentarles a la audiencia sobre este nuevo proyecto de televisión infantil, que de tanta falta hace, ¿no? Entonces, muy encantada y muy ilusionada de poder ofrecer algo para que las niñas y los niños se puedan enganchar la televisión y puedan aprender, aparte de estar perdiendo el tiempo, que muchas veces las redes sociales, determinados canales, pues les hacen perder el tiempo. No. Aquí lo que les queremos ofrecer es aprendizaje, que aparte de que puedan soñar junto a Super Fox y sus aventuras, puedan aprender un poquito de inglés, porque en el programa tenemos un apartado donde Natasha da algunas herramientas de inglés para que ellos puedan aprender, y nada, muy encantada, la verdad. Para esa persona que no te ponga cara, que no te conozca, preséntate un poco quién eres y un poco de tu recorrido, por así decirlo. Bueno, yo soy Yanira Farray, soy actriz, viví durante 13 años en Madrid, estudié arte dramático allí, me recorrí toda la geografía española, haciendo teatro con distintas compañías de teatro, y bueno, mi tiempo en Madrid acabó, decidí venirme para acá con visión de probar suerte en Latinoamérica, pero Dios tenía algo mejor para mí, y fueron los niños. O sea, tuve una oportunidad de empezar a dar clases con niñas y niños de teatro, y ahí llevo ocho años, y ya llevo como unas 22 obras de teatro escritas y dirigidas por mí. Hemos hecho bastante trabajo, muy buen trabajo en el sur de Gran Canaria, en San Bartolomé de Pirajana. He podido trabajar con el ayuntamiento también, llevando lo que es el teatro a las aulas, y bueno, conocí a Natasha por casualidades de la vida, que no es tan casual, más bien es causal, porque evidentemente había un propósito para ello, y nada, fue hablar, nos enganchamos, surgió ahí la magia, e hice una adaptación de Super Foxy para una obra de teatro infantil, que fue una maravilla, y ahí estamos, y ahora con este nuevo proyecto. Fíjate, todo empezó por un proyecto educativo, digamos, luego se convirtió en un libro, con las ilustraciones, luego una obra de teatro incluso, que también se presentó en el Mocans, y ahora a la tele, el salto a la tele. ¿Cómo surgió esta idea de llevar a la tele Super Foxy? Yo no sé, se me ocurrió un día, así, como en los dibujos hay una lampadilla que se enciende, y yo pensé, qué buena idea, después dije, nada, no, tú tienes bastantes cosas, tú no quieres involucrarte con eso, pero esto seguía, y cuando conocí a ustedes, ustedes nos recibieron con tanta alegría y tanto apoyo, pues no fue trabajo ninguno, ¿verdad? No fue trabajo ninguno, fue un placer. ¿Y te imaginabas, Natalia, que de esa idea de un principio llegaría hasta donde está llegando Super Foxy? Sí, nunca, pero la vida nos lleva, solo hay que coger las ideas y correr con ellos. Muy bonito. Vamos allá a desglosar un poquito, para la gente ya ha dicho algo, un poquito, algunas pinceladas, pero bueno, coméntanos, Yanira, ¿qué es las aventuras de Super Foxy? Bueno, las aventuras de Super Foxy es imaginación, es creatividad, es sueño, es esperanza, es alegría, es entusiasmo, te conducen a un mundo nuevo, totalmente nuevo y además muy educativo, porque siempre Super Foxy está ahí para ayudar a cualquier animal, a cualquier árbol, a cualquier, siempre llega a cualquier rincón de la naturaleza, pues para hacer el bien, ¿no? De hecho es uno de los dones que la cabra mágica le ha ofrecido, siempre hacer el bien. Y creo que es importante también para que esas niñas y esos niños que lo vean, que lean estos cuentos o que se enganchen con el programa, tengan esa, se les quede esa idea de, oye, si yo genero y yo hago bien en mi entorno, todo eso puede florecer, puede crecer y es algo educativo que al fin y al cabo es necesario. Muchos valores que tiene el programa y también el valor de la lectura, bastante importante. En el programa, explícanos un poco, Natalia, ¿qué es lo que vamos a ver en el programa en sí? ¿El programa? De televisión. Bueno, vamos a ver el cuento primero y después vengo yo dando tres frases en inglés y vas a ver con unos niños hoy también, que ellos aprenden un poco, tienen que repetirlo, tienen que repetir las frases y van poco a poco entusiasmando, espero por leer, porque quien sabe leer y no lee es tan ignorante como el que no sabe leer. Y es muy triste que ahora es tan fácil, yo también, yo sé que a mí me encantan las redes sociales, me encanta el YouTube, y para ellos es todo, ya no hablan libros. Muy importante eso que dice, porque es verdad, y lo decías antes también, Yanira, el tema de las redes sociales, los niños parece que más, los padres le dan los móviles para que se entretengan y no fomentan ese valor de la lectura, que se paren a escribir, que se paren a dibujar, que se paren a crear, y un poco también el objetivo del programa es ese, ¿no? O sea, presentar los cuentos ya escritos de Super Foxy, pero también darle la oportunidad a los niños que escriban sus propios cuentos y que vengan aquí al programa a contarlos, a transmitirlos al resto de niños. Es un poco llegar a toda la gente de Mogán y fuera de Mogán que nos vean, transmitir valores, pero sobre todo el valor de la lectura. Es muy importante, está perdiendo, ¿verdad? Sí, totalmente, y además que lo necesitan a la hora para poder expresarse, porque estamos perdiendo realmente esa herramienta. A las niñas y a los niños les cuesta un montón a la hora de expresar sus sentimientos, sus emociones, a la hora de verbalizar cualquier cosa, y la lectura te da todas las herramientas habidas y por haber para que tú puedas exponerte, exponer cualquier tema. Es lo que están perdiendo, es la imaginación. Sí, tal cual. Y la imaginación mueve el mundo. Si todo está hecho para ti, lo tienes que imaginar. Mientras abres un libro y los caracteres son como tú les imaginas, no tanto en los libros ilustrados como Super Foxy, pero pasan a eso, a leer libros que no tienen dibujos. Y con esto surge su imaginación. Y el mundo sin imaginación es un mundo que no avance, que es muy triste. Tal cual. Para esa gente que todavía no lo sabe, pues a partir de ahora, de este mes de octubre, pueden disfrutar de las aventuras de Super Foxy los sábados y domingos a las 11 de la mañana. Es un programa, lo han dicho ellas, en el que habrá una parte de contar un cuento, un cuento ilustrado por John, y después está la parte educativa de inglés que nos ofrece Natalia, en la que aprendemos algunas frases del cuento y siempre también sacamos alguna que otra moraleja. Si les parece, vamos a ver una pequeña promo sobre este programa. Las aventuras de Super Foxy. Todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana en Radio Televisión Mogán. No te lo pierdas. Una parte importante de este proyecto son las ilustraciones. Ya lo decía Natalia, John, él es de Bélgica, es quien ha creado todos estos dibujos que también nosotros hemos empleado a la hora de ilustrar los cuentos en este programa de televisión. Él no ha podido estar aquí porque se encuentra en Bélgica, pero le hemos hecho llegar unas preguntas y nos has enviado el siguiente vídeo. Hola a todos. Estoy en Bélgica, en mi taller. Ahora paso parte de mi tiempo en Bélgica y la otra en Gran Canaria. Mi segunda o primera casa de corazón, no sé. La inspiración para las ilustraciones viene de la colaboración literaria con mi amiga Natasha. Me gusta aportar y añadir humor, burla, poesía, que provoque sorinza, cargadas, emoción en los niños, pero también en los adultos. Es un placer para mí ver estas emociones aparecer poco a poco en el papel, partiendo de una hoja en blanco. ¡Blanco! ¡Blanco! Dos pasos. Dibujar líneas negras, como este, Super Foxy, y después la coloración de los dibujos en la computadora. Digamos que una ilustración tarda entre tres horas y tres días, dependiendo de la complejidad. A veces, solo una ilustración se elabora a partir de varios o incluso decenas de dibujos independientes. Conozco bien los paisajes de Gran Canaria, porque me gusta mucho caminar y hacer senderismo por la montaña. Me gusta mucho la naturaleza de la isla, las plantas, las rocas, que varian de un barranco a otro. Me gustan mucho las plantas suculentas de la isla, que viven con muy poco agua. Es para mí el símbolo de vida y resistencia. Me hace feliz que el personaje y las aventuras de Super Foxy se transmitan por televisión. Es una nueva vida para Super Foxy, seguro. También espero que el personaje Super Foxy pueda usarse para diferentes animaciones sobre la protección de la naturaleza, de la vida y de la armonía. Las aventuras de Super Foxy. Todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana en Radio Televisión Mogán. No te lo pierdas. Bueno, Natalia, me comentabas un poco cómo conocías a John, que te gustó esas ilustraciones que viste al principio. ¿Qué importancia tienen esas ilustraciones dentro del cuento? Oh, son importantísimos. Es lo que atrae. El cuento está siempre en español y inglés. No hemos hablado de eso, pero también es para aprender un poco de inglés, para enseñar inglés también. John le conocí porque yo tenía la academia de inglés. Y él y algunos ingleses me pidieron clases de español. Y yo dije, verdaderamente, yo no me considero apto para dar clases de español. Pero lo base te puedo dar. Y él estaba siempre dibujando durante la clase y yo mirando. ¡Ay, qué bonito! Y un día trajo uno de sus cuadros, que ahora lo tengo en mi casa. Lo compré porque estaba tan bonito. Y le empecé a hablar de los cuentos que había escrito y de eso surgió todo. Qué bonito. ¿De dónde ha llegado, sobre todo, a dónde ha llegado todo este proyecto? Habrás de la importancia de la ilustración, pero también la importancia de saber llegar a los niños. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo te has preparado para este programa, para saber transmitir esos cuentos y llegarles de forma directa a los niños? Pues como una niña. Con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con mucha gana. A ver, sí que es cierto que no es lo mismo transmitir en un escenario de tú a tú, donde está el público ahí que lo está viviendo. A través de la televisión siempre cuesta un poquito más. Y bueno, es tratar de poner el corazón, el alma, todo el entusiasmo, toda la energía para que ellos vivan y sientan lo que les quiero contar, lo que les quiero transmitir, lo que es ser super foxy, lo que es vivir como una super heroína. ¿Y has disfrutado ese proceso? Porque es verdad que creo que en el medio audiovisual no estabas tan puesta al principio, pero ¿has disfrutado ese proceso? Lo he disfrutado. ¿Me ha costado? Me ha costado un poquito, sí, pero lo he disfrutado. Sí que es cierto que al principio, claro, cuando te enfrentas a tener que presentar, que una no es presentadora, una es actriz y no tienes las herramientas como presentadora, dices, ay madre mía, que no voy a poder hacerlo. Pero poquito a poco y luego ya cuando ya estás metida en el proyecto, ya empiezan a surgir un montón de ideas, ya empiezan a surgir un montón de visiones que dices, pues lo podría hacer así, lo podría hacer de otra manera y empiezas a disfrutarlo, de verdad. El programa, para que lo sepas, pues está, si no lo hemos dicho, pero es un poco obvio, está presentado por Yanira y por Natalia, tiene su parte de inglés, son ellas exclusivamente las que aparecen en pantalla. Natalia, ¿tú cómo te ves también en pantalla presentando? Mira, mejor no pego en todo. ¿Por qué? Soy como soy, soy una mujer mayor, pero con mucho entusiasmo y siempre me pongo a, yo, yo soy yo. Y si la gente quiere ver, lo quiere ver, y si no, no ven. Y lo haces bien, y lo haces bien. Bueno, ya han visto un poquito el resultado de algún que otro programa que hemos grabado. ¿Qué les ha parecido el producto final? Súper. 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 Ya. ¿Era lo que te imaginabas o no? No, 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 no. Yo nunca podía imaginar que saldría tan bien. Es llena de entusiasmo, llena de, la música me encanta. Sí, ya lo que es la cabecera ya empieza a llamar mucho la atención, ya es como, ay, ¿qué empieza ahí? Vamos a sentarnos, vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que nos van a ofrecer. La verdad que yo creo que ha superado con creces las expectativas que podíamos tener. Sí. Además es un programa que no tiene mucha duración, por así decirlo, pero yo creo que es incluso mejor, ¿verdad? Porque es una forma de conectar con los niños y que no se aburran, que es muy importante, ¿no? Exacto. Que sea como directo, dinámico y que se vayan con una lección aprendida, ¿verdad? Exacto. Así es. Muy importante. ¿Qué objetivo tienen con este proyecto? O sea, ¿qué es lo que esperan un poco? Wow. ¿Natasha? Pues que más gente conoce a Super Foxy y sus ideales, sus virtudes y que se ponen a soñar y espero que escriban ellos cuentos. Yo tengo dos niños que han escrito ya un pequeño cuento. Vamos a ver. Vamos a ver si la gente se va animando, si participa. Lo importante de este programa también es fomentar, como decíamos, hábitos y que también se anime la gente a participar en él, ¿verdad? Es muy importante. Exacto. Yo comparto con Natasha contigo lo que estás diciendo y también que crezca, que se expanda. O sea, somos Televisión Mogán, una televisión pequeñita, pero de lo pequeñito han salido grandes cosas y la idea es que ojalá y se expande, que llegue a todas las islas y que genera un movimiento cultural, sociocultural, que las niñas, los niños digan, hey, me están ofreciendo esta herramienta, quiero escribir, quiero dibujar, quiero contar algo y además tengo la oportunidad de venir a la televisión y contar lo que se me vea y que se genere un movimiento, que incluso los colegios se enteren de que existimos y que promuevan la lectura y que promuevan el que las niñas y los niños escriban cuentos. La idea es que podamos expandirlos, ¿por qué no? Claro que sí, hay que soñar a lo grande. Y además hablábamos de las redes sociales, esto también se va a emitir en YouTube, en redes sociales, es una forma también de transmitirse fuera del municipio, seguro que llegará, incluso a Canadá, espero que llegue también, ¿verdad? Mi hijo está esperando para promoverlo y tiene más de 3.000 personas que la siguen en Instagram. Esperamos y seguro que llegará bastante lejos el proyecto. Perfecto, recordamos, sábados y domingos a las 11, las aventuras de Super Foxy aquí en Radio Televisión Mogán, también lo podrán ver en las redes sociales de aquí, de Radio Televisión Mogán. Un poco para ir concluyendo, ¿contentas con este proyecto? ¿Seguirían? ¿Harían más? Yo encantada, yo nunca, cuando esto me pareció una idea, nunca pensaba que iba a encontrar gente aquí que hacía lo que ustedes han hecho y hemos pasado, yo creo que Yanira está de acuerdo conmigo, lo hemos pasado bomba haciendo eso aquí. Sí, es muy bonito porque además es que nace de una idea de Natasha, si te das cuenta, para poder enseñar a sus alumnos y alumnos inglés. Conoce a John, crean los libros, se genera todo esto, nos conocemos, creamos una obra de Teatro Infantil de Super Foxy, ella y yo durante este curso pasado hemos estado yendo a los colegios a hacer lecturas teatralizadas de Super Foxy, ahora estamos aquí, ¿qué más se puede pedir? Yo creo que lo siguiente que viene ya son los dibujos animados de Super Foxy. Total, ya falta, es lo que falta. Falta lo más. Sí, 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 sí. Pues nada, muchísimas gracias chicas por haber venido aquí al programa de la entrevista. Gracias a ti. Vuelvo a recordarlo, no me voy a cansar de recordarlo, a partir de ahora, a partir de octubre, pueden disfrutar de este programa de las aventuras de Super Foxy, sábado y domingo a las 11 de la mañana, aquí en Radio Televisión Mogán, día perfecto porque es fin de semana, están los niños en casa, por la mañanita se despierta, se pone en Radio Televisión Mogán, ven un programa que es súper ameno y también se llevan una lección de inglés, bastante importante, muy sencillita. Siempre importante. Aprender nuevo vocabulario para construir luego futuramente frases y conversaciones y nada, un proyecto que esperemos que siga creciendo y que siga ayudando cada vez a más niños, sobre todo. Sí. Muchísimas gracias por haber venido. A ti, Eduardo. Gracias a ti, Eduardo. Gracias a ti. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por haber seguido una entrega más de este programa, La Entrevista. Nos vemos próximamente aquí en Radio Televisión Mogán. Las aventuras de Super Foxy. Todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana en Radio Televisión Mogán. No te lo pierdas. 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 Gracias por ver el video.